La gastronomía cartagenera de Magoga, el Grupo La Mestiza y Café Lab brillan en Madrid Fusión. El restaurante Magoga de María Gómez, el Grupo La Mestiza y su proyecto UMAMI Mediterráneo de José Cremades y el asiático de Café Lab han brillado con luz propia durante estos días de feria. Cartagena exhibe sus atractivos gastronómicos de la mano de los prestigiosos chefs y hosteleros. La tradición e innovación del restaurante Magoga, el Garum de La Mestiza y el asiático de Café Lab y José Díaz son marca propia para promocionar los productos de la región y la experiencia en el destino.